Y en su discurso, Chávez se comprometió a activar los nuevos mecanismos que ayuden a solucionar los problemas fundamentales de la sociedad venezolana. Yo me comprometo a ser mejor presidente que lo que he sido en el próximo ciclo de gobierno. Es un compromiso vital y le pido a Dios y a todos que me ayuden para hacer más eficiente el gobierno bolivariano, para acelerar la solución de los problemas del pueblo, por más pequeños que sean, de los niños, de los trabajadores. El empleo, por ejemplo, tenemos que llegar a pleno empleo, que no haya nadie desempleado en Venezuela en los próximos 5 o 6 años.